Le diré que en 2017 el gobierno del Estado pretende invertir 1.400 millones de pesos de esa línea de crédito que le fue autorizada desde el año anterior. Sería un 56% del total de esta deuda que le fue autorizada por el Congreso local. Estamos a la espera de una comunicación con mi compañera Carmen Pizano para que nos informe más. ¿Ya está la línea? No, no la tenemos en la línea telefónica. Mientras tanto le diré que también, lo conversaré con Carmen en un momento más, el DIF estatal por su parte pretende aumentar, este es un notable incremento, es un notable incremento en 374 millones de pesos su presupuesto. Forma parte de lo que el gobernador Márquez ha mencionado como una especie de trabajo para combatir la inseguridad, trabajo de tipo social. Bueno, le preguntamos al director del DIF, Carmen Pizano lo hizo, Alfonso Borja, ¿cómo piensa gastar este dinero adicional, estos 374 millones de pesos? Su presupuesto habría pasado de 919 millones que ejerció en 2015 a 1.294 millones que quiere ejercer en 2017, 2016, perdón, 2016 ejerció 919 millones, iría a casi 1.300 millones de pesos el próximo año de ser aprobado por el Congreso, que seguramente lo será. Entonces, bueno, el DIF recibe un refuerzo, parece ser que para implementar la campaña que ya tiene, reforzarla su campaña de valores entre la comunidad, buscando con eso también una tarea preventiva en materia de seguridad. Todavía no, todavía no lo tenemos, a Carmen Pizano, seguimos sin tener a Carmen Pizano. Vamos a escuchar, de cualquier manera, lo que dijo ayer el secretario de Desarrollo Social, Diego Sinué, sobre este tema, el dinero que se empleará en programas como Impulso, derivado de la deuda que el gobierno del Estado tiene ya autorizada por el Congreso local, para aplicar una línea de crédito desde el año pasado. Escuchemos. Sí, efectivamente son 1.400 millones lo que estamos solicitando para deuda este año, 1.399, 1.400 números cerrados, y ese recurso va a ser invertido en lo que la deuda está establecida, que es infraestructura pública, agua, drenaje, electrificaciones, banquetas, calles, espacios públicos. Decirte que, como ustedes saben, la dinámica del programa Impulso es que existen polígonos que se van interviniendo, donde se crea un comité de colonos que prioriza las obras. Entonces ellos son los que van decidiendo qué obras son las que necesitan, y nosotros lo que vamos haciendo, junto con los municipios, es hacer los proyectos ejecutivos y empezar a ejecutar. Entonces lo que estamos haciendo es, este año, arrancar 100 polígonos de los 339, que se están atendiendo por el recurso que ejercimos este año. Vamos a superar los 100 polígonos seguramente, estamos arrancando al final del año con los 46 municipios, y el próximo año, de esos 1.400 millones, van a empezar a establecerse las obras secciones conforme lo que nos priorice cada comunidad, con su comité ciudadano.